¡Golpe a las disidencias de las FARC en Nariño! A Popayán trasladados restos mortales de tripulantes de helicóptero accidentado. En el Chocó, familia de una de las víctimas y su impotencia. En Cali, Creciente del Río Pance demanda evacuación de urgencia. Redes de urbanizadores piratas en Cali tienen en la mira sus corregimientos. El próximo miércoles, Así se vivirá en Cali y el Valle, simulacro nacional. Y en los deportes, ¿cómo le fue al Cali de visita y al América en el Pascual? Buenas noches y bienvenidos a Telepacífico Noticias, emisión central de hoy, octubre 21 de 2018. Atención, abrimos con una noticia triste en el Valle del Cauca. Este final de tarde, en la vía de Cali a Media Canoa, un tractocamión arrolló una motocicleta, muriendo sus dos pasajeros. De otra parte, en Nariño, seis integrantes de las Guerrillas Unidas del Pacífico fueron capturados por las autoridades en el municipio de El Charco. Estas personas estaban dedicadas a actividades especialmente de extorsión en contra de comerciantes de esta zona de la costa pacífica. Seguimos en Popayán, a la morgue de esta ciudad y fueron trasladados los restos mortales de los cuatro tripulantes del helicóptero del ejército siniestrado entre Argelia y Balboa. Desde la capital del Cauca está el corresponsal de Telepacífico Noticias, Camilo Fajardo. Camilo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hasta aquí, hasta la sede del Instituto de Medicina Legal Seccional Cauca, fueron traídos los cuerpos de los cuatro tripulantes del helicóptero Blahop EJC-2166 siniestrado en el Cerro California, en zona rural del municipio de Balboa, cuando participaba en una operación contra el narcotráfico. Se ha conocido inicialmente que esta aeronave se impactó de frente contra el cerro. Todo parece indicar que la poca visibilidad y el mal tiempo fueron los causantes de este siniestro. Los cuerpos serán entregados el día de mañana para ser llevados a sus respectivas ciudades de origen en los departamentos de Boyacá. De Chocó, Santander y Caquetá. Esta es toda la información desde la ciudad de Popayón, con la cámara de Guido Daza. Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias, Camilo. Una de las víctimas era Chocuano. Telepacífico Noticias habló con sus familiares. En el Carmen de Atrato, la mamá del capitán Epsol, David Quintero, uno de los soldados muertos en el Cauca, lo recuerda como lo que fue, un héroe. Él se sentía muy orgulloso de eso. Y le encantaba volar. También la última visita a esta población. A él le gustaba estar mucho en la casa. Vino a celebrarme el cumpleaños. 18 años de servicio del capitán, que su madre llevará siempre en el corazón. Vea por este barrio, todas esas señoras lo adoraban. Lo querían muy porque él con todo mundo saludaba, con todo mundo se hablaba. Desde Quibdó, yo soy Cristian Cuesta, para Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Cristian, gracias. Y en otros temas en Cali, esta tarde se registró una creciente del río Pance. Las autoridades evacuaron a las personas que este domingo visitaban este sector. Un aumento leve del caudal tras las lluvias en la parte alta de los farallones de Cali registró esta tarde el río Pance. Los bañistas fueron evacuados por prevención de parte de los organismos de socorro. Fuimos a la parte de la vorágine primero y observamos que el río había crecido un 20% en la parte alta y en la parte baja había personas todavía que no querían salir del río. Y al último lo hicieron evacuar. Y fuimos al sector de la viga y cuando llegamos allá la sorpresa fue que ya no había personas, ya lo habían hecho evacuar. Ante la presencia de visitantes se hicieron algunas recomendaciones para evitar quedar en medio de una creciente súbita. El río está muy turco, significa que hay una creciente en la parte de arriba y puede venir una palizada. Automáticamente le decimos a la gente que evacúe del río por seguridad de ellos. Por fortuna en los ríos de Cali no se han reportado emergencias, a diferencia de municipios como Florida, Pradera y Ginebra, en donde se decretó la alerta amarilla. En el oriente de Cali se registró un accidente cuando el conductor de un bus perdió el control y se estrelló contra un poste. Informa Gustavo Andrés González. Buenas noches, pues según nos relatan algunos testigos el incidente se presenta porque una mujer salía del supermercado que ustedes alcanzan a ver en pantalla. En ese momento ella que venía acompañada de dos niños, pues dos vehículos alcanzan a parar para permitirle el paso. El bus venía al parecer a alta velocidad, no alcanzó a frenar y por esta razón el conductor parece ser tomó la decisión de lanzarlo en contra del poste, causándole varias afectaciones. Afortunadamente no alcanzó este a desprenderse totalmente porque de haber sucedido pues se habría presentado una tragedia. Lo que nos han dicho también es que en ese momento pues algunas personas resultaron levemente lesionadas y que fueron atendidas en el lugar de los hechos. Mientras tanto funcionarios de En Cali llegaron a reparar el poste para evitar que debido a esto pues el fluido eléctrico se viera gravemente afectado. Pues las autoridades investigan las causas reales de este incidente para establecer qué responsabilidad pudo haber en este hecho. En la información que registramos a esta hora, Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias. Gustavo, gracias. Exclusivo en Telepacífico Noticias, en las últimas horas fue desvertebrada una red dedicada a la trata de personas en Cali. Mañana serán presentadas por las autoridades. Con toda la información está el periodista Wilson Morales. Wilson, buenas noches. Hola, muy buenas noches. El juez segundo del circuito especializado de Buga condenó a 30 años y 9 meses de prisión a Marta Lucrecia Hoyos, una mujer que en estos momentos es prófuga de la justicia y que según las autoridades es la líder de una banda transnacional dedicada a la trata de personas. De acuerdo a lo que han dicho las autoridades, la mujer de 62 años reclutaba mujeres, especialmente del centro del Valle del Cauca, entre 18 y 25 años de edad, y con engaños, con falsas promesas de trabajo, las enviaba a otros países, especialmente del continente asiático, en donde las reclutaba para la prostitución. El juez le solicitó al Ministerio de Justicia elevar una orden ante la Interpol, una circular roja, para que esta mujer sea buscada en otros países y capturada. Es la información a esta hora de la noche. Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Buenas noches, Wilson. Gracias. En otro campo informativo, recursos de LOCAT, de Ciencia y Tecnología, obtuvo el Valle del Cauca para el fomento de empresas en la región. Hablamos con la gobernadora, Dilian Francisca Toro, sobre esta iniciativa. El OCAT aprobó proyectos para cinco departamentos, entre ellos el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca aprobamos un proyecto muy interesante y muy importante, y tiene que ver con el fortalecimiento de la innovación en las empresas. ¿Qué vamos a hacer con las MIPIMES y con las pequeñas empresas? Es fortalecerlas para que innoven sus productos. Innovando sus productos, ellos pueden vender mucho más, pueden exportar más, y así de esa manera pueden generar más empleo, empleo formal, empleo para mejorar las condiciones de vida de los Vallecaucanos. Por eso es tan importante apoyar este tipo de empresas, porque apoyar las empresas quiere decir generar el empleo. Apoyar las empresas significa mejorar la economía del departamento y la calidad de vida de los Vallecaucanos. Los incendios forestales de los meses recientes en Cali no solamente se han provocado en las zonas de Ladera. Hay alerta entre las autoridades por conflagraciones en corregimientos que no tenían antecedentes y en la zona del antiguo basurero de Navarro. Por informe de nuestro director, Oscar López Noguera. El flagelo de los incendios forestales en Cali en los meses recientes ha avanzado no solamente en heladeras, también en zonas aledañas al antiguo basurero de Navarro. Todo lo que se ha quemado, y vaya dentro de seis meses, ocho meses, y verá que ya está listo para construir nuevamente. Esto ha generado entre el cuerpo bombero de la ciudad un mayor desgaste de recursos. Utilizar muchos recursos, mucha maquinaria, muchos carrotanques, mucho personal para combatirlos, no es porque se vaya a quemar algo, sino porque la contaminación ambiental que hay es muy grande. Pero también se han registrado casos en corregimientos como el de los Andes, donde incluso después de una conflagración, fueron atacados funcionarios de la alcaldía y de la policía, quienes habían ido a este sector a inspeccionar posibles intentos de invasiones. Nuestros funcionarios que ejercen esa inspección ambiental muchas veces van a interferir y son amenazados. Creo que esto hay que ponerle mucha atención. Y este afán de predadores se está teniendo así a corregimientos rurales que no se habían usurpado y que dejan evidencia el afán de invadir estas zonas, pero además multiplicando los incendios forestales. Y eso también ha generado pues que los incendios vayan ya yendo, metiéndose hacia la parte más selvática, la parte que tiene más árboles, más boscosa. Cali, como hemos puesto en evidencia, es una ciudad en la que la práctica de las invasiones le cogió ventaja. Ese es el primer eslabón. Un delincuente llamado urbanizador pirata que se vuelve mafia, explotando a la gente más pobre de nuestra población. No eran cobijados por ninguna norma. Entonces hubo urbanizaciones que se, digamos, se aposentaron sobre los cerros de Cali. Pero en el POT ya se declararon áreas de protección. Y no es tarea fácil enfrentar estas estructuras montadas para un lucrativo negocio que se multiplica. La historia nos dice que muchos de estos asentamientos, sobre todo los de zona de ladera, han nacido a partir precisamente de este tipo de operaciones que adelantan los invasores ilegales. Y no es otra cosa diferente que, pues obviamente, ganarle terreno a los cerros a partir de la incineración o incendiando estas áreas de terreno para poder posteriormente generar reloteos o loteos ilegales. Por el momento en Cristo Rey se alistan todos los detalles para el próximo domingo celebrar el cumpleaños. Pero esta celebración está empañada por el incendio que siete semanas atrás arrasó con varios años de reforestación. Esfuerzos por mantener un patrimonio en la ciudad que no se alcanza a dimensionar las bondades que le ha ofrecido esta área, la capital del Valle del Cauca. El próximo miércoles se adelantará el simulacro nacional. Hacemos contacto con el señor secretario de gestión de riesgos de Cali, Rodrigo Zamorano. Buenas noches, señor secretario. ¿Y cómo se prepara la ciudad para esta jornada? Un saludo a los televidentes de Telepacífico Noticias. Desde la alcaldía de Santiago de Cali, el alcalde Morris Almitage, en línea con las directrices presidenciales, vamos a practicar un simulacro el próximo miércoles 24 de octubre a las 9 de la mañana. El énfasis del simulacro va a ser en la zona de Cañavera Lejo, donde están las clínicas, donde está este teatro estudio. Vamos a hacer énfasis en cuatro actividades, una simulación de escape de oxígeno de la clínica Imanaco. Vamos a ampliar la atención de urgencias del hospital universitario. Los esperamos, por favor, este próximo miércoles. Y recuerde, pienso, 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 no corro, no grito, no empujo y no me devuelvo. Gracias al doctor Zamorano y al regresar a entrevista con el secretario de Gestión del Riesgo del Departamento del Valle, Jesús Copete, sobre el simulacro del próximo miércoles. Ya regresamos. La entrevista del día con Óscar López Noguera. Muy bien, continuamos aquí en Telepacífico Noticias. Tiempo para hablar sobre el simulacro nacional que se adelantará este próximo miércoles 24 de octubre. Desde las 9 de la mañana estamos con el secretario de Gestión del Riesgo del Departamento del Valle del Cauca, Jesús Antonio Copete. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Gracias, Jesús Caratí y a toda la teleudiencia. ¿En qué consiste este simulacro? A ver, la unidad nacional tiene 10 temporadas donde se vienen haciendo simulacros. Se va a plantear desde las 9 de la mañana en todo el país, todos los departamentos, todas las ciudades, la gente, las empresas, vamos a participar del simulacro nacional. En el Valle del Cauca los 42 municipios, 40 de ellos van a participar del simulacro. En municipios como Yumbo, por ejemplo, gran parte de las empresas van a participar, la mayoría de las empresas. Igualmente en Cali hay más de 100 instituciones y empresas inscritas para este simulacro. Infortunadamente queríamos traer un 100% en el Valle del Cauca de participación, pero lo vamos a hacer sobre los 40 municipios. ¿Por qué son tan importantes estos simulacros? La gente debe entender y debe conocer que un simulacro, primero que todo, no es un juego. Hay que realizarlo muy seriamente, es lo que le pedimos con toda la seriedad del mundo, porque esa puede ser la forma que nos preparemos para evitar un acontecimiento o un desastre o la pérdida humana de cualquiera de nosotros o de nuestras familias. Muchas veces en las evacuaciones son peores las consecuencias que cuando pasa un sismo, cuando hay una inundación, cuando hay el fenómeno natural, después la gente al tratar de salir, tratar de escapar y de sus reacciones es donde vienen las principales consecuencias. Allí es donde ellos no saben qué hacer y corren, hacen cuestiones ilógicas, las cuales dentro del simulacro les vamos a explicar qué es lo que se debía hacer y qué es lo que no se debía hacer. ¿Es un simulacro sobre qué situación en concreto? Cada municipio, cada empresa o cada... dice sobre qué lo quiere hacer. Por ejemplo, en el Valle del Cauca vamos a hacer 40 simulacros, 38 sobre sismos, vamos a hacer dos sobre avenidas torrenciales. Gracias Jesús Antonio Copete, secretario de gestión de reglas de Valle del Cauca, por estar con nosotros aquí en Telepacífico Noticias. A ustedes Oscar y a toda la ciudadanía y por favor participen en el Valle del Cauca. Muy bien, próximo miércoles desde las 2 de la mañana simulacro nacional en el cual se espera la participación de buena parte de la ciudadanía. Vamos a una pausa y ya continuamos con más información en Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Vamos a las reacciones en el Vestidor Escarlata con nuestra compañera Mónica Santa Cruz. Buenas noches, Mónica. Con esta victoria, 2 por 1, América mantiene posibilidades mínimas de clasificar. Estas son las reacciones después del compromiso. Para mí jugó bien hoy, un equipo serio en la cancha, serio, serio. Cuando uno no amplía el marcador y cuando estás puesto aquí una falla humana, a una falla de marca en dos cabezazos. Por fin volvemos a la victoria. La verdad que veníamos de un negativismo en cuanto al resultado. Hoy fue bastante difícil, pero bueno, afortunadamente lo logramos. De nada nos sirve hacer cuentas a futuro si no ganamos el siguiente partido. Tres fechas quedan pendientes para América, dos de visitante y una de local. Nueve puntos obligatorios para clasificar. Esta es toda la información desde el Estadio Pascual Guerrero, Mónica Santa Cruz, Telepacífico Noticias. Como siempre, muy bien, Mónica, por esa información y con estos datos culminamos la información de deportes, Rubén. Con esta irregularidad de Cali y América, ¿ahora qué sigue, Jaime? ¿Qué sigue? Rezar los hinchas del Deportivo Cali porque a esta hora juegan bigados millonarios y ganan millonarios, pasan al Deportivo Cali y se dificulta más la clasificación, Rubén. Muchas gracias, Jaime. Cerramos los deportes y pasamos a la Vuelta al Gato con Violeta González y sus invitados. Buenas noches, compañeros y bienvenidos televidentes. Hoy en la Vuelta al Gato de Telepacífico Noticias me acompaña una dulce niña que canta desde los ocho años. Alison Joan, bienvenida. ¿Usted se conoció en competencia? Me di a conocer, me pude dar a conocer en un reality a nivel nacional. Me fue muy bien. Creo que gracias a eso, de cierta manera, me conocen aquí en la ciudad y en Colombia. Y pues espero, obviamente, poder aprovechar eso para seguir mi carrera. Otra de las plataformas que la lanzó a usted al éxito fue hacer covers en YouTube. Así es. Normalmente no es lo que uno suele hacer porque yo también quiero producir mi música propia, pero también soy consciente de que uno también tiene que cantarle a las personas que te escuchan, a las personas que siempre están ahí pendientes de ti. Entonces me parece que además de ofrecerles mi música, me encanta y siempre me ha gustado mucho cantarles la música favorita de ellos. En este momento estás en la producción de tu primer sencillo y además de ello estás con Influencers Tours. Esto es una campaña de muchos, muchos Instagramers de Santiago de Cali que quieren llevar un mensaje a todos los jóvenes. ¿Cuál es el mensaje que usted le está transmitiendo a la sociedad caleña? Y en mi caso es el valor propio y la perseverancia y normalmente lo que hago en estas conferencias es contar un poco de todo lo que uno tiene que vivir siendo artista, siendo modelo, siendo actor, o sea, todo este tipo de cosas que no son tan fácilmente apoyadas por tu familia ni por tus amigos. Muchas gracias por acompañarnos, Alison. Esta ha sido toda la información por el momento para Telepacífico Noticias, informó Violeta González. Hasta pronto. Gracias, Violeta. Cerramos esta emisión de Telepacífico Noticias. Los esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Los dejamos con las mejores noticias del Valle del Cauca. Buenas noches. ¡Gracias!